...es decir, no te preocupes. Hoy tenemos el no te preocupes. Cuando todos estábamos esperando una conspiración para rebelión, nos hemos encontrado con una sedición. Claro, la diferencia está en las penas, pero además en las penas está también en el momento en que la propia Abogacía General del Estado le tuerce el brazo al abogado principal especializado en temas penales, a Edmundo Baldo, y le hace cambiar el tipo de delito que se iba a pedir por parte de la Abogacía del Estado. Es ahí donde realmente está el punto de inflexión de la sentencia que hoy hemos conocido y que en aquel momento todas las partes estaban trabajando y pensando en la rebelión. Eso sí, claro, es muy fácil hablar ahora de indulto sí o indulto no cuando los indultos vienen implícitos en la sentencia.